Hola amigos, hoy les traigo un videito sobre una salida que hicimos a Meca Meca Íbamos a desayunar Cabe aclarar que mi intención en este viaje nunca fue grabar O sea, si encendí la cámara fue como para ver si salía algo O por cualquier percance, nada más como por seguridad Pero yo no llevaba la intención de grabar nada Estuvo bueno porque de pronto el volcán, el Popo Empezó con la actividad volcánica, con exhalaciones de ceniza Y pues yo estaba impactado, la verdad que fue un paisaje muy hermoso Y aquí se los dejo en este video, así que suscríbanse al canal Denle like al video y buenas rutas Saludos a la cámara, ¿estás listo ya? Va a ser su primera rodada de Alberto Bueno, con nosotros y a el conejo loco que está aquí en Santa Cruz-Mellegualco Bueno, hicimos una parada de... para cargar gasolina ¿Cómo te sientes Alberto al respecto? A mí sí me late, me late Cargar gasolina No nos van a dejar, no nos van a dejar llegar ni a Mecameca, esos guantes Él me viene inspirado papi Mis guantes A Mecameca, como íbamos Aquí va mi guía Está medio güey Pero es mi guía El día de hoy Es el que trae datos Y es el que nos va a llevar Aquí más paisajes bonitos Una, una metita impresionante esto, ¿eh? Cuando hasta ahí escucho mucho de la naturaleza Todos estos paisajes se ven hermosos Y es el que nos va a llevar El volcán está haciendo erupción en estos momentos Esto es una toma espectacular Porque, bueno, justo ahorita me estoy dando cuenta De que el volcán acaba de... Bueno, no sé si acaba de hacer erupción Pero supongo que sí Es una vista fascinante, impresionante ¡Wow! De verdad que me siento muy contento Muy alegre, muy emocionado De verlo Esperemos que no haya problema Con la ceniza y todo Porque también ayer hice erupción ¡Wow! ¡Suprase, madafuckers! Nos dice Don Goyo ¡La madre sigue haciendo erupción, esa madre! ¡Wow! ¡What the fuck! Voy con un ojo de jantos y el otro de Jarabata, ¿eh? ¡Banda, no crean que voy! ¡No, mames! Perdón por esto que estoy diciendo Pero la vista Es impresionante la naturaleza, bro ¡What the fuck! Vale la pena por lo menos salir Solo este día ¡No seas un mamón! Es verdad que es impresionante la naturaleza Miren nada más Nosotros nos seguimos acercando Al parecer es pura ceniza Generalmente las elpenes del volcán Popocatépetl Del volcán Son cenizas La mayoría Pero son muy fuertes Siempre llegan incluso hasta la ciudad de México Y de aquí a la ciudad de México estamos como a una hora A una hora y algo ¡No seas mamón! Ya va de bajada la ceniza Ya se puede ver que ya empieza a caer ¡Qué impresionante, amigos! ¡Qué impresionante! Nunca, bueno, no había salido a carretera Bueno, o sea, sí Pero no en moto No había hecho una rodadita así chica en moto Y la primera vez que lo hago Y semejante paisaje ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Ya vimos a la mujer dormida Y ahora el Popocatépetl Haciendo erupción, ¿no? Básicamente No nomás viéndolo, sino haciendo erupción ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No, pues ya! Con esto ya se hizo la rodada Esta ceniza ya se ve que va cayendo Ya se la está llevando el aire Se ve que ya Ya va de bajada Y no sé si grabé Cuando se lo quedó En esta cena Están muy bonitos los paisajes Es lo bueno desde allí A la carretera Los paisajes son muy bonitos Sí 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 Bueno, pues hemos llegado A Mecameca Ya estamos aquí Welcome to Mecameca Dice Ahora ya nada más hay que buscar Donde vamos a comer Porque venimos hasta acá A comer de imprevisto Hemos llegado, tío Le digo que acá te lo comes Allá te lo ponen en el bolsa Para llevar Bueno, pues ahora ya nos vamos No se la sabe, no se la sabe este bro El güero ya se fue o qué El güero ya se fue o qué ¿Qué leí, may? Voy a quemar, voy a quemar ganta No, vale Ay, pinche Alberto Vas y vamonos nos venimos a echar el desayunito y ya nos vamos de retache ahi los vidrios a meca a meca ahi los dejamos con el volcán es que nada mas esta vista panorámica amigos desde aqui se ve hermoso todo el estado de Puebla o estado de Mexico pues no lo se nada mas chequense la vista esta chingona ciudad de Mexico ya vamos para alla vamos cada vez mas cerca bueno amigos pues esta es la primer rodada que hago aqui como les decía con mi hermano con un amigo que es como mi brother este pues como chiquita nada mas mecameca y pues es la primera yo no habia salido a carretera en motocicleta y pues ya si quiera para empezar para empezar creo que esta bien la experiencia de salir a carretera pues pues es mas placentera porque no hay tanto tráfico como en la ciudad puedes ir mas puedes ir mas rápido y pues te da si de por si en la ciudad tienes una sensacion de libertad cañon mas en carretera mas ate pero esta padre salir a carretera esta padre salida a carretera Gracias por ver el video.